Estaba un paciente tirado así en la cama, normal como son los pacientes, así, acostado. Y llegó la enfermera, Cormen. ¿Y encontró la cadenita o no? Le dijo Cormen al paciente, estaba ahí tranquilo, tranquilo, no pasa nada, lo van a operar. Estaba así volteada la enfermera. Y llegó el amigo del paciente. ¿Qué pedo tú? ¿Ya te operaron? ¿No? No, güey, tranquilo, vamos a echarle ganas, va a salir a comer todo el pedo, es apéndice, no pasa nada, no es apéndice, es volada, güey. Y le dijo, es una operación muy sencilla, no se preocupe, va a estar todo muy bien, no pasa nada, tú puedes, tú puedes lograrlo. Y te va el amigo, ya ves lo que está diciendo la enfermera, ¿para qué lloras? Es que le está diciendo al cirujano. Tania, 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 Tania. ¿Era la primera vez que se puede preparar a alguien? Ha, 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 ha.